Chaos Mali Baby Me gusta por detrás, tra tranquilito Quiero por detrás, tra papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Y te doy un besito Y te gusta por detrás, tra tranquilita Lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar mientras me gritas Ay, qué cosita Muah, muah, ay qué rico Muah, muah, ya bajito Muah, muah, un besito Me puedo arrodillar y te doy un besito Dame un poquito de eso, yo voy a probarlo Tú eres una reina y un gatito malo, malo Voy a castigarlo, sacarlo, chocarlo Y tú mi nombre, gritarlo Y por ti, tengo todo el día Y por ti, yo me casaría Tú cantí, con la boca quitaría Tu cosita bien rico, la miría Dame la santa, que no soy un santo Si quieres te canto, voy a castigarlo Yo me hago la santa, no eres ningún santo Por ti no otra canta, déjame probarlo Me gusta por detrás, tra tranquilito Quiero por detrás, tra papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Muah, muah, y te doy un besito Y te gusta por detrás, tra tranquilita Lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar, mientras me gritas Ay, qué cosita Ay, buen apetit, buen provecho Hoy estoy puesto a faltarte el respeto Wow, esta noche sospecho ¿Qué, qué voy a comerme todo eso completo? Mmm, sabe a cherry bajar de la falda Mmm, caramelito, quieres probarla Mmm, choca la paleta con mi nalga Mmm, con mi nalga Mmm, con mi nalga Ya me hago la santa, no eres ningún santo Por ti me he tragado, déjame probarlo No te hagas la santa, que no soy un santo Si quieres te canto, voy a castigar Me gusta por detrás, tranquilito Quiero por detrás, papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Y te doy un besito Y te gusta por detrás, tranquilita Lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar mientras me gritas Ay, qué cosita Qué gas Mali, baby A las frosas le buscan los chacales M-A-L-I Me gusta por detrás, me voy a maltratar